Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El Dago Cariba fue posible gracias a la presa del mismo nombre, construida entre 1955 y 1959. La fecha de cierre de la presa tuvo lugar el 2 de diciembre de 1958 y la fecha de llenado el 22 de enero de 1959, entrando en funcionamiento oficialmente el 17 de mayo de 1960, el día de su inauguración, y rematando la obra en 1977 con la construcción de una segunda caverna de energía. En 1955 se comenzó el cierre del desfiladero con esta presa de 128 metros de altura y 579 metros de longitud, con doble curvatura y encofrado de hormigón. Su central hidráulica, con una potencia de 1.320 megavatios, genera 6.400 gigavatios hora al año, con un coste total de 400 millones de dólares y donde perdieron la vida 86 personas durante su construcción. Más de 25.000 indígenas batongas tuvieron que ser trasladados a lugares más seguros antes de que las aguas del lago inundasen su poblado. El lago, con una longitud de 280 kilómetros, una anchura máxima de 40 kilómetros y una superficie total de 5.400 kilómetros cuadrados, le convierten en el mayor lago artificial del mundo, con una capacidad estimada de 180.000 millones de metros cúbicos, o lo que es lo mismo, 180 kilómetros cúbicos de líquido elemento. Solo el lago Volta le supera en este momento en superficie, pero no en capacidad. Llenado con las aguas del río Zambece, hace frontera entre Zambia y Zimbabue. En su fauna se pueden contar más de 40 especies de peces. Antes de llevar a cabo el llenado del embalse, se eliminó toda la vegetación existente, para evitar los cúmulos de cieno producidos por los arrastres del río, creando las condiciones óptimas para el desarrollo de la fauna acuática. Además de distintas especies provenientes del lago Tanganyika, se introdujeron cocodrilos del Nilo e hipopótamos. Actualmente supone un gran recurso económico debido al turismo. Actualmente supone un gran recurso económico debido al turismo de la fauna acuática. Actualmente supone un gran recurso económico debido al turismo de la fauna acuática. Actualmente supone un gran recurso económico debido al turismo de la fauna acuática. Actualmente supone un gran recurso económico debido al turismo de la fauna acuática. Actualmente supone un gran recurso económico debido al turismo de la fauna acuática. Gracias por ver el video.